Estamos viendo... ¡Pero Claudio! ¡Decime una cosa! ¡Es que la vida o la muerte! ¡Claudio! Le dice el paparulo este. A ver, Silvestre, no sé si alguna vez fuiste periodista, pero no lo sos. Intentaste acorralar al dueño de este canal. Vos podrías entrevistar por mail. ¿Entendés? Vos podrías entrevistar por mail. Si no repreguntás, no preguntás, no repreguntás. Le chupás la media es el presidente. ¿Vos acorralarías a Cristóbal López o a Sousa como intentaste acorralar a Velocopit? ¿Qué querías? ¿Que diera los nombres de las personas a las que Velocopit puede echar porque pensamos diferente a vos? ¿Porque no tenemos un discurso único? ¿Porque no somos chupabraguetas del poder? ¿Porque venimos acá y ponemos lo que tenemos y lo que somos? ¿Te podemos gustar más, menos, nada? Pero cada uno dice y hace lo que siente. ¿Te molesta que Velocopit nos contrate con Vila y los accionistas para que vengamos acá a decir lo que se nos da la gana? ¿Con respeto? ¿Cómo es esto? Dígame una cosa, Velocopit. Silvestre, ¿vos qué le dijiste a los combatientes, a los excombatientes de Malvinas, que eran unos cobardes? El cobarde sos vos. Nosotros somos patriotas. Ustedes son una vergüenza. Así cuentan la guita que les dan por mes. ¿Por qué es imposible defender lo indefendible y no ponerse del lado de la gente? ¿Quién puede querer que alguien se muera? ¿Cómo entre la vida y la muerte? Ustedes que no cuestionan el vacunatorio VIP. Ustedes que aplauden al presidente como chupamedias todo el tiempo. Incluso, insisto, que no preguntan, que no repreguntan, ¿de qué periodismo hablas? Quisiera ver una entrevista tuya a Cristóbal López y a de Sousa acorralándolos. Te cagás encima, Silvestre, si eso te llegara a pasar. Pañales para adultos. Te quiero ver entrevistando como yo entrevisto acá a Velocopit y le pregunto todo. Cuando lo entrevisto a Velocopit acá, y será la segunda o tercera vez, le pregunto todo. Y él me responde todo. No me dice, mirá, Viviana, pregúntame esto. Yo le digo a Velocopit, Velocopit, ¿por qué llenan de miedo a la gente? ¿Por qué los políticos no empoderan a la gente? Y Velocopit me responde. Si yo cuestiono la vacuna, Velocopit me responde. Si yo le digo, es cierto que realmente no hay más camas, Velocopit me responde. Y es uno de los que me pagan el sueldo. Y yo no le tengo miedo, porque Velocopit me da libertad de expresión. Quisiera verte a vos frente a los dueños de tu canal. O frente a Cristina Fernández de Kirchner. Porque ya con Alberto te vemos. Es más, Alberto ya dice lo que vos le decís porque es un columnista de tu programa. ¿Tan difícil es para ustedes ejercer el periodismo de verdad? Yo digo, esto gratis no puede ser. Lo mismo se lo digo a Dugan. Esto gratis no puede ser. Y además, hacen una casa de brujas.